Con la materia de teoría y técnica de los test fuimos a Córdoba a visitar dos museos, uno de psicología en específico, allí pudimos ver distintos instrumentos de un montón de años como calculadoras o más referidos a la psicología como la caja de Skinner, cosas así. Y después fuimos a otro que todavía no estaba inaugurado, que era más referido a las ciencias naturales. ¿Y cuál fue el objetivo de esta visita? Bueno, el objetivo es poder conocer los museos y anclar eso con la materia. También en el de psicología pudimos ver precisamente algunos test, la utilización, la aplicación y también en el ámbito de la psicopedagogía, cómo se puede utilizar el museo como una técnica didáctica, para que los chicos puedan conocer y no estar siempre en el aula. Vamos a hacer después una exposición, cada una va a decir qué le gusta más del viaje, cómo se puede utilizar el instrumento del museo como una técnica psicopedagógica y la idea de la materia es contar a todas el mapa de viaje que nos hacen hacer y bueno, eso más o menos. No tenemos muchos viajes, nosotras no hacemos muchas visitas o no vivenciamos mucho con las experiencias del día a día. Entonces me pareció muy interesante, además los museos a los que nos llevaron tenían que ver mucho con la materia y con el contenido sobre nuestra carrera, especialmente el de psicología, donde tuvimos también una charla de psicometría que se refiere a la aplicación de los test y todas esas cosas que es lo que vemos en la materia con la que realizamos el viaje. Me pareció muy interesante poder ver cómo se creó de a poco ese pequeño museo. Bueno, después también fuimos al museo que tiene que ver con ciencias naturales, todavía no estaba el nombre porque aún no se inauguró y eso me pareció impactante. Realmente yo creo que va a ser muy linda experiencia para que vayan, está la creación, la arquitectura, es fantástico, muy bueno.